Amiga, oye, ¿dejarías que tu novio se meta un minuto en el paraíso con Carelli Ruiz por la posibilidad de ganarte un Mini Cooper? Sí, sí, sí. ¿Hizo la gente o qué? Sí, sí. Es Carelli. A ver, ¿quieres verlo? ¿El carrito? A ver, vengan, vengan, vengan para acá. Mira, amiga, este es el carrito. El carrito sería tuyo, pero se te tuviera que meter un minuto en la van y pues ese minuto se tiene que aprovechar. ¿Qué hizo la gente o qué? A ver, no sé, no sé qué. ¿Qué opines, amiga? ¿No te vieron tan convencida? ¿Qué van a hacer o qué? ¿Qué van a hacer? Pues ese minutito se tiene que aprovechar, unos besitos bien, pues que fluya. ¿Tú qué dices, amigo? No, pues lo que ella diga. ¡No! Déjale temblor, amiga. Ahí tengo los papeles, será todo tuyo. Pero si es real. No, no, sí, sí, 100%. Ok. ¡Sí! Termino. ¿Listo? Sí, bueno. ¿Está bien? ¿Lista, amiga? Ok. Ánimo, carnal. Carelli ya está ahí. Ok, acomódate en tu posición, carnal. Una vez cierres la puerta, comienza el minuto. ¿Todo está muy separado? No, no, no. Mira, sin miedo, carnal, sin miedo. Acércate, ey. Que se aproveche ese minutito. A la cuenta de tres. Una vez cerrando, se machín, eh. Una, dos, tres. ¡Tres! ¡Qué chido! ¿Qué sientes, amiga? ¡Fuego! ¡Sí! Pero puede decir... Arata tu carrito. Arata tu carrito. ¿Algún día pensaste que iba a pasar esto? ¡No! ¡No! ¿Sí eres medio toxicón o qué? ¡No! 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 Se siente feo. Sí. Sí. ¿Qué está pasando? A ver, pon tu mano así. ¡Está temblando! ¡30 segundos! ¡Gracias! ¿Usted había dejado a su marido, señora? ¿Por un carrito? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¡Ah! ¡Lo hacen gratis! ¿Qué está pasando por tu mente ahorita? ¡Ay, no, no me quiero ni imaginar! ¿Ahora te quieres ni imaginar? ¡Un dos! ¡Ay, ay, ay! Oye, ¿y si le gusta el beso? ¡Y! Pues ya veremos. ¡Ya veremos! ¡Nueve! ¡8, 7, 6, 5, 4! ¡3, 2, 1! ¡Ánimo! ¡Ay, jue... ¡Vamos, jue... ¡A ver, vengan para acá! ¡Tráetela, tráetela, tráetela, tráetela. ¡Uy! ¡Respira, respira! ¡Fue fácil, chicos! ¡Oh! Bueno, ya, ¿no? ¡Ya! A ver, hazte para acá, cara, hazte para acá. ¿Qué pasó? ¿Sí aprovechó su minuto? Sí, no, no. ¿Sí aprovechó? ¿Sí aprovechó? La verdad. Estoy muy feliz. ¿Qué tal? Porque el coche, mi amor, ya no ganamos el coche. ¿Qué pasó? ¿Lo miras muy feliz o qué? Estás muy feliz, ¿no? Pues es que ya ganamos un coche, mi amor, es por el coche. A ver, caral, ¿estás feliz por lo que acabas de vivir o por el coche que se van a ganar? No, no. ¡Ah! No, no, por el carro. No, no, por el carro. ¿Te la pensaste? ¿Te la pensaste? No, por el coche. ¡Claro! ¡Mírenme, cariño! ¡Mírenme! 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 Te vamos a dar una opción y lo que tú gustes, amiga. Tenemos la opción B, si te quieres llevar lo que hay dentro de la caja fuerte misteriosa. ¿Qué dice la gente o qué? ¡El carro! A ver, graba la caja que dice el combo. ¿Qué dices tú, amigo? ¿Qué dices tú? No, yo digo que el carro. ¡El carro! ¿Qué le aconsejarías? ¡El carro! ¿Qué le aconsejas tú? ¿La caja fuerte o el carro? La caja. ¿Tú dices que la caja? No. ¿Qué puede haber tenido una caja fuerte? ¡Ya te la estás pensando! Claro. Ok, te voy a ser sincero. O puede ser mucho mejor o puede ser mucho... No, que no te vaya a gustar. Pero es uno o dos. ¿Qué le dices? ¿Qué le dices? No, sí, el carro. ¿El carro? Sí. Vale, vale. Bueno, pues el carro. Ahorita te repaso los papeles. Vamos a ver qué es lo que se hubiera ganado, ¿no? ¿Les gustaría saber? Vale, bueno. Dentro de la caja fuerte había dos premios. Uno, 60 mil pesos. ¿Está bien? Está duro. El otro... A ver, tenes la caja fuerte. Un cheque de un millón de pesos. No pasa nada, pero ¿quién te da un carro? Aquí tenemos las llaves, aquí tenemos los papeles. ¿Quieres ir a pasar para acá para que ya esté en su carro? Oye, pero su relación no va a cambiar, ¿verdad? Después de esto. ¿No? ¿Todo bien? ¿Qué? Lo hizo por ti. ¿Que se suban al carro, no? Sí. Vale. ¡Bienso, beso, 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 beso! ¡Ahí van los novios! ¡Ahí van los novios! ¿No te cuento el compa? No me lo dejen atrás al compa, ¿eh? No te madrían, carnal, ven para acá. Es igual aquí para que la gente vire. Aquí tenemos todas las facturas. Esto es real, lo mío es real. Lo que se da, ya no se quita, eso ya es de ellos. Aquí están todas las facturas. Ahí ya está endulzado, ya la factura también. Ya no ponen tu nombre, acá que vaya a ser el nombre. Bueno, aquí imagino que va a ser para ti, ¿no? Claro. Aquí tenemos la llave. ¿Saben manejar alguno de ustedes, no? ¿Lo saben? ¿Quieres subirte? Súbete, amiga, para que estrenes. Nada más, doble previo para ti. Y de las manos todas en su lado. Amén. ¡Ah, la madre! Súbete, carnal, súbete, pues que tú vas a ser el pasajero. Si es que se mantiene la relación, carnal. Sí, todavía. A ver, apréndelo, apréndelo. Pero no te vas a despedir. ¡Que se despida! ¡Que se despida! ¡Que se despida! ¡No! ¡Un besito! ¡Besó! 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 Ahí está... ¡Ya es! ¡Ábrale el paso, por favor! ¡Besó! 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 ¿Cómo ves? No, no, güey, fue súper fácil, ¿no? ¿Se aprovechó? Se cayó un aplauso. Bueno, un aplauso por favor a Carelli.